¡A bailar, a bailar! ¡Ten una cara linda, por favor, que están firmando! ¡A ver los caras públicos! ¡A ver los caras públicos! ¡A ver los caras públicos! ¡Gracias! 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 ¡Acá los socios! ¡Somos calderistas, los dos! ¡Ahíste es el...! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡Yo soy el administrador! ¡Estamos acá en las fiestas! ¡Que?! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dedicar entonces todo nuestro show Para este muchachito que ha sido bautizado el día de hoy Para Cristian entonces y su familia Así, de esta manera comienza Trópica Madal, Medellín ¡Gracias! 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 ¡Ven, Che! ¡Ven! ¡Hoy te quiero escuchar! ¡Qué año te amo, mi hijo! ¡No quiero más de llorar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!